Puedo ser algo más de lo que tú ves en mí, de lo que piensa la gente o digan de mí El momento llegó, es la hora de volver, muchos no lo querían pero tenía que llegar a suceder Ajá, mira quién está en el juego ahora, y si tomé un descanso fue pa' hacer una mejora Pensé dejarlo pero mira voy a ser honesto, yo soy modesto cuando digo que yo sigo en esto Mucho más fuerte que nunca, sin amigos, sin dinero, sin cerveza como Barton nunca No soy el mejor, pero soy mejor que muchos, que soy bueno, que soy malo, eso todos los días lo escucho Enseguido vivo, aunque muchos piensan lo contrario, ya no rapio tanto, solamente lo hago diario Yo mismo he comprobado que la vida no es sencilla, si te esperas el momento adecuado agarro una silla Tengo 18 y medio millón de problemas, aprendí que este es mi vida y no la controlan los demás Apenas, y si unos temas, toro las buenas, yo soy feliz, sencillamente se hay para la selena Ey bro, tú y yo no somos igual, tú le chingas con tu rap y yo en la vida real Pensamientos y persos adversos, mi corazón siente que la vida pasa rápidamente Yo estoy consciente, oh, sigo rapiando y sigo moviéndome Una gente despidiéndose y otros conociéndome Yo siempre bendecido, a veces aburrido, pero aunque me llueva sobremojado, no deprimido La sigo extrañando, aunque a veces me da igual Yo ya la cambié por otra y se llama soledad Disfruto de mi vida, pues para eso estoy aquí Y aquí seguiré viviendo esta vida que no pedí Yo no pedí vivir de esta manera Y así como me tocó, le puede tocar a cualquiera Mi cuerpo es sentenciado, pero mi alma se libera Y aún así lo hago mucho mejor de lo que usted quisiera Yo no pedí vivir de esta manera Y así como me tocó, le puede tocar a cualquiera Mi cuerpo es sentenciado, pero mi alma se libera Y aún así lo hago mucho mejor de lo que usted quisiera Trato de luchar por lo que quiero y lo consigo Aunque en el camino vaya llenándome de enemigos Y lo que yo quiero es una mujer que me entienda Aunque no tenga varón y para un revés con la tienda Yo no estoy bien porque todavía no es viernes Aprecia lo que tienes porque no vienes y te entertienes Me mantengo alto, siempre arriba mi autoestima Dime si no lo hago yo, ¿quién va a valorar mi vida? A punto de caerme y no hay paracaídas Paso por muchas entradas, pero no hay muchas salidas Supongo que está chido mientras tú estés conmigo Soy ese tipo de gente que no tiene ni un amigo verdadero Pero bueno, estoy bien dentro de lo que cabe Llevo tiempo sin el miedo, no recuerdo lo que sabe Estoy en una lista de personas con complejos Yo sé que no soy perfecto cuando me miro al espejo Al tiro, sé que lo hago mejor que muchos Y sus comentarios de odio, la verdad no los escucho Yo no soy ni quiero ser como todos ustedes Y si quieres un consejo, pelucha por lo que quieres Solo es esta noche, mañana se acaba No me importa si amanezco con un chingo de migraña Está de más decir que me siento agradecido No tiene mucho sentido, pero hermano lo he vivido Es otra vez escribiendo para mi alma Yo no sé qué voy a hacer para recuperar la calma Solo es esta noche, solo es esta noche, mañana se acaba No me importa si amanezco con un chingo de migraña Está de más decir que me siento agradecido No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido Así como me tocó le puede tocar a cualquiera Mi cuerpo es sentenciado pero mi alma se libera Y aún así lo hago mucho mejor de lo que usted quisiera Es de esas veces en las que yo mismo me entiendo Pero al final del día Creo que todo lo comprendo Creo que todo lo comprendo Ok, adelante aje 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 Aje